Se trata de una madre del área de Houston que en este momento se encuentra tras las rejas en la cárcel del condado de Galveston y está acusada de homicidio capital por la muerte de su pequeña hija. La bebé de casi un año y medio fue hallada la mañana de este miércoles justo en ese punto, donde la noche de este miércoles residentes de la isla de Galveston improvisaron un altar para honrar su memoria. Chanel Yonko está acusada de asesinato capital por la muerte de su hija de 17 meses. Los últimos momentos han de haber sido aterrorizantes. La mañana del miércoles 22 de octubre, la pequeña Hannah Yonko fue hallada abandonada en una calle cerca del malecón de la isla de Galveston. La bebé de casi un año y medio rápidamente fue llevada a un hospital del área porque tenía heridas traumáticas que según la policía fueron provocadas por su madre. A pesar de los esfuerzos de doctores y paramédicos, la niña lamentablemente murió en el hospital, informó el jefe de la policía de la ciudad de Galveston. Esta madre de Houston fue detenida dos horas después de que encontraron a la bebé en la calle 59 a pocos pasos de Seawall Boulevard. La Fiscalía del Condado de Galveston aceptó el cargo de homicidio capital que presentaron contra esta mujer de 30 años que se encuentra detenida y sin derecho a fianza. Horas después de la tragedia, residentes de la isla de Galveston se acercaron al lugar donde fue encontrada la pequeña Hannah para honrar su memoria con una oración y un altar improvisado en el que colocaron veladoras, flores, globos y peluches. Como padre, en este caso yo siento coraje, coraje y mucha tristeza. Mucha rabia, mucha rabia porque es una bebé, es una criatura inocente que posiblemente ni sabía hablar. Gracias por ver el video. Desde la isla de Galveston les informó en vivo Samuel Toledo, Noticias Univisión 45.